Juan Pablo Galavis Quinán es un exjugador de fútbol profesional venezolano. Él nació en Ithaca, Nueva York, y luego se trasladó con su familia a Paquisimeto, Venezuela, cuando tenía dos años de edad. Volvió a los Estados Unidos para jugar fútbol de la Universidad de Roberts Wesleyan College. Y más tarde para el Miami FC, un equipo profesional de la Liga de Fútbol de los Hombres. Juan Pablo tiene una hija, Camila, y estaba casado con la actriz de Venezuela, Carla Rodríguez, con lo que tuvo Camila. Él salió con Nicky Farrell, que ganó The Bachelor, pero se separó después de una corta relación. Ahora trabaja como un agente deportivo y personalidad de Twitter en Miami, Florida. Mucho de los Estados Unidos no le gusta a Juan Pablo. Juan Pablo ganó fama como concursante en el concurso de citas de televisión realidad, The Bachelorette, en mayo de 2013, pero fue eliminado a mitad de camino en la temporada. En 2013, ABC anunció que él iba a ser la estrella de la temporada décimo octavo de The Bachelor, como latino que fue la primera persona de una minoría étnica de ser elegido como The Bachelor, después de 17 ediciones. Durante su temporada, él fue conocido por sus frases como, ¿Hizo qué? ¿Hizo qué? y otras características inteligentes. ¡Gracias! Es obvio que Juan Pablo es muy guapo, y esto es la razón que él estaba El Bachelor. Muchas personas usan la calidad de la atracción para la calidad que define más importante. Sin embargo, las calidades más importantes son lo que está en el interior. Antes de que Juan Pablo era el soltero, todo el mundo le quiere en la despedida de soltero. Cuando se convirtió en la lesa sentidura, se observaron sus verdaderos valores y esos no son de ellos. En la soltera, él era amable y compasiva. Tiene una hija que todo el mundo le quiere. Pero, en el soltero, él era grosero y desconciedadero. A pesar de que es hermoso en el exterior, que no es bella por dentro. Durante este proyecto, descubrimos que es lo que está en el interior que es lo que es más importante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!